de las redes sociales y que todo mundo mira está compartiendo y vamos a iniciar con este video que no 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 se hizo un chisme un chisme y claro que le voy a contar le comento que un chofer de autobús fue quemado en las redes sociales por pararse a comer y retrasar el viaje por más de 25 minutos un usuario de el que grabó pues el infierno por el que pasó y criticó la actitud del chofer en el video se puede observar como el conductor se encuentra en una en un puesto de tacos comiendo a gusto mientras miren los demás que están esperando en el autobús los demás usuarios pues están ahí sentaditos viendo cómo come y pues se retrasó el viaje más de 25 minutos pero no lo voy a platicar más y vamos a ver el video este chofer de futura bajo a comer y retrasó el viaje 25 mil todos desesperados por q no nos moviamos jamás me había pasado jamás vuelvo a viajar can futura pues muchas opiniones causó este video pero díganme usted que qué es lo que piensa y continuamos con el siguiente video que la verdad hay personas que gozan de una voz muy potente como es esto que se volvieron virales y les voy a platicar que una cantante pues de ópera festejó su cumpleaños en un restaurante y sus compañeros impresionaron a todos mira todos los que estaban ahí la joven de nombre es Yanis festejó un año más de vida y al momento de traer el pastel y cantar en las mañanitas no 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 todo mundo volteó a ver esa mesa no le voy a platicar más porque quiero que usted vea este video y ya por último le traigo otro video que usted sabe que aquí en tendencias no pueden faltar los videos de perritos de mascotas nos encantan como es este video que de que sucedió ayer en argentina y le comento que un perrito se duerme mientras su dueña le canta una canción de cuna y pues esto los vuelve viral en el video se puede observar cómo le cantan la canción de cuna a la nanita nana mientras que el perro está en el regazo de la mujer inclusive cierra los ojos y mire descansa y mueve su cabecita con su dueña vamos a ver el video mi perrito bobby se está durmiendo y se duerme todavía ven de gracia ya vimos que bobby tan chiflado verdad y esos fueron los videos más virales de este miércoles espero que le haya gustado y lo invito a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como ciber tv noticias ya sea a través de facebook instagram youtube y claro también en tiktok mi nombre es carlo mozigo que tengo un excelente día y nos vemos hasta mañana